¿Cómo estamos? Espero que bien Seguimos Con World of War Ascension Vaya que asciende Ok Ok Necesitaré Muchas balitas para Nada por aquí Nada por allá ¿Qué es esto? Las tumbas de los oráculos pasados Si te caes te mueres Oh por dios Cositas y bolitas Mejoras de vida Ahí les voy Y yo Gracias Gracias tóxicos Ok Uy Sentí que no llegaba Allá vamos de nuevo Allá vamos de nuevo Tres plumas y tres ojos Tres plumas y tres ojos Uy vamos bien Vamos al parejo Cuánto veinticinco ¿Qué es esto? Ah Mira La magia Pues esta Ahora puedo hacer L1 y 4 ¿Qué es eso? Derrochador Genial Amigos Tenía que Hacer eso para Aprender a hacer esto Que fraude Fraude Y esto Wow Se me cae el suelo Y luego Oh Que bien Ay Veamos si no hay nada Que agarrar Bolitas Tenemos magia Me hace falta Un tanque Al parecer Ya me lo Manejan por tanque No por Por la barra Uy Ay Siento que no llego Ya ya ¿Qué onda? Ya llegué Más peleas Ok Tú Que está a color ¿Por qué estás a color? Au 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 Fine Ya me enojé What? Ah Son Que tramposo Haces copias De ti mismo Ok Entonces Cada que salgan Como ustedes Atacaré Al que está a color Claro Y se esconde Para que tengan que pelear Con las copias No 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 Tus copias Me están molestando Pero si te mato A ti Los demás Desaparecen Bien Ok Revisa el cuarto Revisa el cuarto No se puede romper Entonces hay que bajar esa cosa Ahí Aquí hay cosas No se puede romper Diablos Diablos, diablos, diablos Oh Ah Entonces Oye, eso se quedó abierto Vida Palanca ¿Qué hace la palanca? Amigo ¿Y esto? Ah, ya sé Se debe de romper A viejado ¿No? Esto se avieja Se cae Ah, ya Ok Y Ahí Ok Primero la parte ¿Qué tal si hay cosas importantes y las dejo atrás? No, no, no ¿Ves? Había cosas importantes Había Otro ojito Mira Y hay ojitos Ojitos pajaritos No sé No sé Por la cosa esta Yo diría que me falta Una o tal vez Dos mejoras más De vida Me gasifico Y luego Tiramos esto Pero entonces Ya no me va a dar tiempo De subir En lo que está Todo deshecho ¿Sí? No creo A ver Tomamos los gases Se cae Púrate, púrate, púrate No, 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 no Salta, salta Ah No, ¿ves? Tiene que ser cuando está viejo Pero Oye Oh Tal vez no Tal vez necesito poner algo de peso Aquí Arriba Sí Algo de peso Porque Yo no hago bulto Amuleto de Aleta Un collar que brilla Qué bien Aleta El oráculo de elfos Ok Se abre la puerta Las escaleras Uy Qué bien Y qué hay de este lado O sea Tengo que ir Por el nash Regresar hasta acá Romper esta puerta Mucho trabajo ¿No? Ah no Mira Puedo romperlo desde adentro Y eso se cae ¿De qué me sirve Que se caiga? Ah Ya sé La otra puerta Que no alcancé Poder regresar Valdría la pena intentar A ver Supongo que es para no perder el tiempo en la caída Pero si aparecen estos Obviamente voy a perder tiempo Suéltame Bichajo Escudazo Agárralo Entonces no puedo regresar Ah sí que se puede Ok Solo tengo que hacerlo rápido Esto se cae Yo me caigo Corro 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 Rápido 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 Si llego Si llego Si llego Si llego Se acaba el tiempo Ah Ahí está Yay Uy Mira Falta una Falta una Mejora de vida más ¿Y luego? Claro Hay que ponérselo encima del reloj de arena No Eso es Si es Hay que ponerle encima del reloj de arena Ya sabía yo que había que ponerle algo pesado Yo Cáete Ok Ay sea viejo Uy Casi se cae Tal vez tenga que tirarlo Después de todo Veamos Ah Ya sé Para qué es esto El botón El botón El botón El botón El botón El botón Había un botón Había un botón Había un botón Aquí está Exacto Mira que estos episodios han sido largos Pero con muchas cositas Otra mejora de De magia Y creo que también Falta una Por el pequeño espacio que dejan Yo creo que ya no me queda espacio para una más Ey Y luego Me pregunto si Empujo aquí Viejesificamos todo esto Oh si Esto fue sencillo Cámara del oráculo Haz tu ofrenda para alegría Nosotros decidiremos si es digna o no Nosotros Ah Pretendes una audiencia con el oráculo Y aun así no traes ninguna ofrenda Osado Estúpido pero osado Aunque Debes tener una buena razón para buscar al oráculo cargando tal marca Regresa cuando hayas traído Un sacrificio apropiado He venido a ver el oráculo Y eso Es lo que pretendes Que rudo Me hubiese gustado escuchar tu historia guerrero Es una lástima que no puedas entrar en razón Llévenselo Entra en la Al carajo Dicen Tenemos que encontrar un mejor traficante de esclavos Pero que demo Órale Seis joven Y Tenemos que pelear Ok Ok Nos aseguraremos de que no sobrevivas Ah si Muchos han dicho eso antes Fio Bueno Aún no lo han dicho Pero lo logran Tío Uff Deberito me caigo Tonto arrogante Tonto arrogante Quien Uff Yubi Quien Quienes apostar Puedes ser un gran guerrero Cha cha Ya llegué Pero no tienes un lugar en nuestro templo Nunca verás el oráculo Hola oráculo No tienes ojos Estás deshojada Y tú estás muy feo Blandengue Muy blando Su persistencia Su persistencia Solo significa su muerte Tengo dos minutos para vencerte Blandengue Toma ya Toma piedrazo Toma piedrazo 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 Me caí En serio No puede ser Lo intentaremos el próximo Adiós Piedrazo 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 Piedrazo